¡Popa, ven pa' acá! ¡Popa, pasada y abraza del peto! ¡Y venga hasta su loco y en su pecho! ¡Popa, pasada y abraza del peto! ¡Para, pasada y abraza del peto! ¡Que no saben, pobre una mierda! ¡Pepopa, pasada y abraza del peto! ¡Para, pasada y abraza del peto! ¡Pero no quiere cambiar! ¡Para seguridad social, soy eso! Recuerdo que cumplí los nueve años mis padres me regalaron un mismo dado No me gustan las cosas tan sencillas, yo me desafié sencilla, comencé una cirugía. Primero me pillé un pizurí, luego nos recoge por aquí. Luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está, aquí tengo a pa' que viene. ¡Operate! Le pongo a mi la quinto de los precios, es un buen rey al camión. Y cuando acabe lograrte totalmente, no podrás reconocerte. Y la madre que te parió, a mi consulta cuando vino de qué tal. Me hice famosos a mí por televisiones. Porque la operación que tuvo de nadie, lo grabaron para programarse de megaconstrucciones. A cualquier caso, lo pere y lo puse blanco. Pero el proceso me confó mucho a más. Era tan negro que para volver con tanto, tuve yo que recordarte y el sentimiento de amar. Y que le ponga lo mejor para su cuerpo, me ha pedido que ganarlo. Y voy a poner un choque que lo quiera a todos lados. Y con la miranito de los precios, un servicio con su cuenta ya cambió. Y cuando acabe lograrte totalmente, no podrás reconocerte. Y la madre que te parió, hasta dos rayos, ha venido a mi consulta. Pa' que librarte los deditos en la mano. Pero lo que pasaba y no me costó. Fue ponerle a dos espomas la borrera por los lados. Otro famoso vino aquí pa' depilarse. Con rayos nace le quité todos los peritos. Porque al cliente le decía la mujer. Y ni a ver si te despila que ya pincha un poquito. También recuerdo cuando me dijo que al menos porque es más guapa que nunca. Y quedó mucho más guapa porque yo me puse un buracán. Que por la miranito de los precios, un servicio con su cuenta ya salió. Y cuando acabe lograrte totalmente, no podrás reconocerte. La madre que te parió. Y si me viene escucha, va a estar congelado. Por lo que tiene el llamado, impide que le deje a mano. Pérate, para mi. ¡Usted se volca a transformar. ¡Usted se volcЕТ el año que a la hermana, al de la baique se sigue! Yo quiero decirle a esos señores, que aunque yo no venga de Sevilla, no compro el de mi plaza, que yo compro el global pobre. Además, si es cierto lo que dicen, que aquí solo van a hablar del pueblo, fíjate si soy alcavareño, que soy alcavareño, compartimos peluqueros. Aquí me debo engañar la boca de largo, porque si no la puedo, seguramente me debo coger. Si yo de aquí las calles que más conozco, son las calles de Veroqui. Aunque después de tres pases, acá la voy conociendo, porque me recono el pueblo siempre que busco un abarcamiento. Si yo las calles de aquí, no las recorrí jugando de chico, como puede ser entonces, ni yo mismo me lo explico. Este teatro me deja tan venado traído, si no solo conozco este rito sigo. Pero no sé qué me pasa, la carrellita que yo me vuelvo, loco, loquito. Por eso me da tristeza, salerme al mundo, le dan la pata, y dejando olvidadito a mi mujer de Alba. Solamente tú consigues, que cuando me hizo tu tabla, no me pido por almero. Que la pena que yo tengo es que va a volver a ver, te viene como un gran, yo entero. Cuando yo jugaba la pelota, recuerdo que siempre me caía, mi madre la pobre me reñía, y poniendo petatines, se llevaba todo el día. Algo parecido está sufriendo, la reina Sofía en la sanzuela. Cada vez que sale su marido, él siempre llega a su casa con una bolsilla nueva. Y ese caigado Juan Carlos, a mí no me daña, a mí me sorprende más, que dando el mensaje nunca se caiga. Ese se caiga a veces que mi María, cuando está pisando área. Nuestra reina ya ha encontrado un remedio que es un tenedor, lo disfraza de cobrir, de poquito a poco le limpia el suelo. Yo sigo sin entender la boca vergüenza que tiene de ellos, mientras que los españoles tenemos la sombra que yo, el trono me alcanza con Zalpán y en el extranjero. Dígame para qué sirve la monarquía, que con yo manteniendo a aquellas familias, si yo no tengo ni para mía, deja de caer este viaje, de mi perdón, mata con el parque, y gana, te vea tu sueldo, como lo gano, currante. Mientras vive de familia, por culpa de los desahucios, se me pone por afuera. Un desahucio lloraría, solo limpia una familia, y esa vive la sanzuela. Bueno, no lo pinta, no lo pinta, te lo pones en la mesa ahí, y tú dices, ¿cómo ha crecido este Manolo? ¡Toma una maravilla, eh! Es lo mejor que hay. Para, si no me haya tocado, que la tocada termina de engaño, la verdad. La engaño está en negocio. La engaño está en negocio. Es más, porque tú decílo, tú decías. ¡Ah! 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 ¡Que esto aumenta! ¡Pero que no levanta, eh! ¡Esto no levanta! Yo tenía que apuntar, tío, la cosa de la borraje. ¡Esto no levanta, eh! ¿Es que no me ha agravado tu imagen sería más libre? ¿Eso es que fue la idea? ¡Arron! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este era la transfera! Se tiró una persona y se puso el gallo a más de mil kilómetros por hora Que bajara de esa manera, de verdad que no me molesta Pero a mí me saltan las cifras y a noventa por las treinta Antes de subir al espacio a su niño le regaló una gorra En la que podía leerse, papá tirado no torna Y en vez de muchacho a quien me falen desde que se miraba abajo Y el barata no se abre, por algún tipo de fallo Lo va a marcar a vosotros como se fueron los dinosaurios Aunque tenga la vista vieja, escúchate cuando entornan Si bien el amigo suda, valiente, menta y ocilicona No te preocupes chiquilla, porque yo te prometo En cuanto tenga un hueco libre, te la vengo Y el papá benedicto hace muy pocos días Dos picos que los trebre y el mago era Tandarucía Desde once la catequesis, ya no son como la que era Porque ya el Nuevo Testamento te viene escrito de esta manera Que yo llevo una gitana para ponerla sobre la pele Y una bufanda de red, le coloco en el pesebre Capá que llevo papá, yo dice el boquillo, papá lo hueco Y si era Tandarucía, estoy seguro que es negro En vez de llevar yeñina, seguramente llevo pañuelo ¡Ey amigo! Aunque tenga la vista llena, escúchate cuando entornan Si bien el amigo suda, valiente, menta y ocilicona No te preocupes chiquilla, porque yo te prometo En cuanto tenga un hueco libre, te la vengo Reforma, mira, grito, abre su puerta para reformar A famoso currerante y a todo el que quiera cambiar Si tu vida es una mierda y la peruta ya te comen Si te ves dinero, asienta y aciéndete los cubones Si no pagas la hipoteca, al caldicero, ni al frutero Si no pagas luz, ni agua, ni tampoco al pecadero Ven a visitar mi centro, que yo te cambio la cara Para que nadie te conozca ni te diga que no paga Pero no hay ninguna reporta y tenemos más legados Si eres de esa persona Mejor te cobro por adelantado Yo he escuchado por la calle Para operarse en la cara a ti Para operarse en la cara a ti Yo le pongo anestesia Y para calmarle te canto así Vuelve de niña, confía en mí Que la anestesia no la vas a sentir Relajece de esta operación Llevo diez años haciendo daño No se preocupe nada mujer Que con tantas operaciones Ya deberías salirme Ya deberías salirme Háblenlo una vez Ahora morir Chateando por este brazo De temas filosóficos Me encontré con una gachita Se llamaba Coneguita Y yo pago dieciocho Me enamoré de mí Me mandaban una foto Me puse como una moto Y en persona la conocí Y cuando la vi Pense pa' mí Que el caramán Quiere esa niña Que el caramán Tirando pa' Bállate la con la Coneguita Pállate con el arena Con la chica Menos mal chiquilla Que yo soy buen siluano Que sacara del arreglo con mis manos Su caramán Y me consiguió Y se la cambió Y se la cambió Otra que tenía Se la cambió Y le dije si lo paga Se conté que te quedaba Con su cara Mis vecinas Maicon día Los digo a nosotros Tengo los pezones Uno más grande que otro Cuando la miramos Le dijimos Mira maestra Tiene los pezones Como una vitrocerámica Nos vimos los pezones Y empezamos a retornarlo Y cuando acabamos Ella comenzó a gritarlo Ahora tengo otro problema Es peor que antes Uno mira a Vuelva Y otro mira a Alicante Antes de marcharse Ella me pregunta a mí Que cuál es el camino Pa' llegar hasta Mati José se va pa' Vuelva Y él se va pa' Alicante Tu pecho me dice Tu pecho me dice Que le dirá pa' ¡Vuelva! 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 Y cuando a mi mujer Yo le digo Que voy de vuelta Con mi amigo Ella dice no Yo digo sí Me dice que es Lo rico Me queda aquí Para limpiar Para recoger Y luego fregar Deja la casa Desordenar Así que no me toque En la mora Y tenga colores De bellita Como un peletón Todo tiempo se la pido ¡Vuelva! 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 Como viene tantísima gente Todos los días tenemos clientes Para que no se volven los ríos Nos reunimos y nos repartimos Por eso el director Si estamos agobiados Saca la gente la suya Y decidimos el paciente que ha tocado ¿Y no es así? ¿Quién quiere ver tocar a mi yo sí? ¡Yo! ¡Yo! Pasará a cantoneros un cariño ¡Yo! ¡Yo! También el sábado aquí va a venir ¿Quién va a poner de techo Y el lindadorico? Ya vamos a terminar Por que tan solo la mente Quedan Tu cartes de arena Mira en el abuelo, no te dejas abajo, que con tu paciente se la va a acercar Vamos el rato, pues vamos a casa, pues ya se terminó la operación Si el resultado no fue quien esperaba, lo siento pero no hay evolución Con la licencia que robó en la febrero, que robó en mi tiempo, que era cierto, no va a reto Pa' devolverte esa sonrisa que hace tiempo, que llegaba a encendiar Y con el tiro, muy chiquito, pero, vaya que así te pueda acompañar Tamaña del canta mar, con milicemas maquillanes, y una piquita de ilusión Para que vuelvan a tus calles, la alegría y el color Solo he tenido que inventarte, alguna dosis de cumplir Y no hizo falta manipularte, de una lluvia de papel Se hicieron los piramitos, porque yo he visto luchar Y no hizo falta manipularte, de una lluvia de papel Que no vuelvo a acercar, de una lluvia de papel Se hicieron los piramitos, porque yo he visto luchar Y no hizo falta, de una lluvia de papel Y no vuelvo a acercar, de una lluvia de papel ¡Gracias!